Y desde el Ceibo pasamos hasta la provincia de Santiago, específicamente en el sector Luz y Vida, donde los comunitarios reportan el mal estado en que se encuentran sus calles y carreteras. Indicaron que ellos han tomado la iniciativa de realizar el asfaltado en algunas de sus vías. Sin embargo, necesita que la intervención de las autoridades correspondientes. Aquí lo encontramos en Luz y Vida, y a progreso de la herradura Santiago. Estamos haciendo un llamado al ministro de Obras Públicas, que vengan a nuestro auxilio, porque ya no aguantamos más de este lado. En este barrio no nos aguantamos más, en esta mala situación. Tantos años bregamos con esta carretera y con dos o tres carreteras que tienen esta mala situación, que son dos o tres nada más. Que vengan a nuestro auxilio aquí, digan, muro, dirigente, adelante, vecino, de Luz y Vida, y a progreso. Ahora como que estamos, es haciendo, bueno, tiempo antiguo. Ay, Dios, ayúdenos, Padre, también están las autoridades. Lo esperamos aquí en Luz y Vida, si no vamos a la calle muy pronto. Adiós.